Buenas tardes amigos de Salud TV. Soy Juan Carlos Vargas, especialista en medicina deportiva y esta tarde hablaremos de la importancia del ejercicio para prevenir el síndrome de las piernas inquietas. El síndrome de las piernas inquietas es parte de un cuadro clínico que se llama intranquilidad generalizada y se conoce como acaticia. ¿Cómo puede ser que el ejercicio, que la actividad física, ayude a prevenir? Pues el ejercicio en general genera muchos cambios bioquímicos en el cuerpo. A la cabeza las endorfinas. Las endorfinas son unas sustancias que se crean en el cerebro mientras hacemos ejercicio y tienen poder muy grande para analgésicos como antiinflamatorios y también como reguladores de los neurotransmisores. Esa es precisamente la parte que nos interesa para prevenir este síndrome de las piernas inquietas. Cuando hacemos ejercicio hay una estimulación definitivamente cardíaca, también de la parte respiratoria, los músculos entran en acción y se da toda esta cascada, toda esta serie de reacciones bioquímicas de las que hemos hablado. Al final del ejercicio quedan elevadas las endorfinas y otras sustancias del cuerpo como las catecolaminas por ejemplo que van a empezar a reducir los niveles elevados de ciertas cosas como por ejemplo de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y también nos dan esa sensación de tranquilidad, de paz y de relajación. Por eso es importante hacer actividad física de manera regular. Un consejo final. Sabemos que la actividad física o ejercicio físico beneficia a nuestro cuerpo en muchas cosas, inclusive en el tema que hoy estamos hablando de las piernas inquietas. Entonces la invitación es para que todos hagamos ejercicio, si es posible, todos los días de la semana, hacerlo de una manera agradable, disfrutarlo para mantenernos sanos. Soy el doctor Juan Carlos Vargas para Salud TV. Nos vemos en la próxima.